¡Begoña! ¿A dónde vas con mi hija? ¡No puedes hablar de esto! ¡Me oyes! ¡Begoña! Devuélveme a mi hijo. Jesús, por favor. Perfumerías de la Reina fue fundada hace más de 30 años por Gervasio Merino y Damián de la Reina. A ver esos tortolitos que no tenemos 15 años. No seas tía Vinagre, hermana. Hoy es el gran día, ¿no? Andrés regresa y me hace muy feliz tenerlos a los tres juntos. ¡Andrés! ¡Fía! ¡Andrés! ¡Aquí te queda que te lea! ¡Pero qué guapo estás! ¡Padre! Querido hijo. Andrés de la Reina para servirle. Cuando le vi, debí imaginar que era mi cuñado. Ya es hora de que esta empresa funcione como lo que es, una empresa familiar. Y para eso necesito el apoyo de mis tres hijos. Jesús, tu hermano no te lo va a poner nada fácil. Conmigo aquí tendremos cambiar las cosas. Yo no me he partido el lomo por esta empresa para que ahora venga mi hermano a vivir del cuento. Tú sabrás. Eres tu hermano, Jesús. Mi cario está aquí. Tendrás cogerencia. Había una ronda en la fábrica. Vuestro padre está herido. ¿Qué estás insinuando, hermano? Si algo le pasa a padre, por fin, sería lo que siempre has querido ser, ¿no? El dueño y señor de todo esto. ¿Qué hace llamándome aquí? Me pareció que estabas un poco angustiado cuando nos encontramos. Sin algo te puedo ayudar. Jesús es un tipo sin escrúpulos. Y no le va a temblar el pulso si quiere deshacerse de alguien. Si hay algo que no voy a permitir, es que me quite lo que es mío. No he venido a robarle nada a nadie. ¿Qué entonces a qué has venido? Porque aquí no hay nada que te interese ni que te importe. Ni la fábrica, ni la familia, ni nada. Tú no sabes lo que me importa a mí o lo que no. Necesito a alguien que controle a tu hermano. No dejes que lo he hecho todo a preferio. Si me pongo así es por tu culpa. ¿De qué me estás mintiendo? Reconócelo. Hay otro hombre. ¡Ayuda! Ese secreto debe acompañarnos hasta la tumba, hijo. ¿Andrés? María. La familia es lo más importante. Y a veces la vida no te da opción. O matas o mueres.